¡Suscríbete! 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 Apareciste esa noche en el bar, cuando tu nombre habitaba mis palabras Y aún así nos ofendemos de lo rápido que pasa el tiempo, de lo relativo de su contexto Y aún así nos ofendemos de lo rápido que pasa el tiempo, de lo que nos encontramos por casualidad Podría haber estado en cualquier otro lugar, pero he llegado en el momento justo Podría haber estado en cualquier otro lugar, pero he llegado en el momento justo Bueno, ha llegado el momento de enfrentar a la gran banda que tengo conmigo en el escenario A mi derecha, el último en incorporarse y estoy súper contenta de haberle conocido Porque es una persona increíble, con una creatividad brutal Al bajo, Mar Moreno A mi izquierda, pues el chico con el que siempre quise tener una banda El rey de los pedales, porque encima hoy lo hemos metido en medio metro cuadrado También es un tío brutal en cuanto a música A la guitarra, Álvaro Sanz Y qué deciros de Carlos, que está aquí atrás a la batería Está marcándonos el ritmo a todos esta noche Quiero que le deis un fuerte aplauso Porque no nos deja caer nunca hoy A Carlos Sanz, a la batería Y en el centro, liderando la formación La que tuvo la idea de montar esto La que tenemos las gracias de tocar aquí La señorita Ana Robles Podría haber estado en cualquier otro lugar Pero he llegado en el momento justo Podría haber estado en cualquier otro lugar Pero he llegado en el momento justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!